Los cometas son unas bolas de tamaño entre varias centenas de metros hasta varios kilómetros y son bolas de hielo sucio, hielo de agua sucio. El sucio quiere decir que tiene otros gases que también están helados o que tienen partículas de polvo que están ahí comprimidas con ellos. Entonces cuando están lejos del sol están fríos porque no se calientan con la radiación solar y al estar fríos se mantienen como una especie de bola nieve apelmazada. Pero a medida que se acercan al sol, la radiación solar incide sobre ellos, aumenta la temperatura y evapora. Evapora el hielo, se convierte directamente en gas y cuando evapora en forma de gas arrastra ese polvo y la luz solar cuando incide sobre las partículas del polvo reflejan y es lo que nosotros vemos. O sea, cuando ya los podemos ver bonitos no vemos lo que es el núcleo, no vemos la bola original de hielo sucio sino que vemos esa envuelta de polvo que está reflejando la luz. Cuando se alejan del sol, pues de nuevo se vuelven a enfriar. Ese polvo que se quedó alrededor de ellos colapsa o se pega de nuevo al núcleo, de alguna forma lo cubre un poco y lo protege y se vuelven inactivos de nuevo porque se van enfriando a medida que se alejan del sol, se van enfriando y es repetitivo el proceso, es así, están fríos, es una bola compacta, se acercan, se calientan, evaporan, se convierten en bonitos y visibles, luego se van alejando, se compactan de nuevo, se hacen invisibles y así durante decenas, centenas o miles de pasos alrededor del sol.